Menos de 27 años y haces rap Si eres de EG llámame papá Me dicen hasta cuando vuelves Sin ti los conciertos apure, apure Lo siento, papá está de viaje Volveré pa' censurar playbacks y carraoques Peces gordos no caben en peceras Quieres nadar en océano, gusta fuera de tus fronteras Llevamos 14 años 4 de novatos, 10 en boca de todos Nos juntamos con un objetivo Dar a conocer nuestras convicciones y activismo Pero siempre independientes nos lo hemos ganado Nosotros venimos de abajo Sin mendigar colabos Habláis porque nos conocéis, nos conocéis porque hemos trabajado De nuestros bolsillos invertíamos en carteles Alquiler de locales, conciertos y no acudía nadie La cima de una montaña de fracasos es el éxito Y a nosotros nos gustan los retos Del agua es punto de inflexión Real o apariencia, terapia o redención No hay insulto o desprecio que pueda borrar mi voz De la mente de los guineanos Trabaja homie Trabaja homie Primero piensa en ti Trabaja homie Aquí nada es gratis Trabaja homie Que la música no es ti Trabaja homie No te despistes por ti Modelos a seguir Padres corruptos y opresores O padres cobardes y traidores De tal palo tal astilla No esperéis milagros de las siguientes generaciones Sin moral y sin principios Y así crecen el fin justifica los medios de odio Sus corazones arden Nos ven como el obstáculo a la fama Solo piensan en hundirnos Y se olvidan de sus vidas Ya no se lleva lo de ganarse El pan con el sudor de su frente Insultando es como quieren colarse West Barn es solo un grupo de música Trepadores quieren promo Pues buscar discográficas No soy culpable de tu baja autoestima No me han regalado nada Quieres triunfar Pues das buenas rimas La sed de ganar respeto Os tiene ciegos Os fijáis tanto en mí Que olvidáis que podéis hacer lo mismo Trabaja homie Primero piensa en ti Trabaja homie Aquí nada es gratis Trabaja homie Que la música no es ti Trabaja homie No te despistes por ti Trabaja homie Primero piensa en ti Trabaja homie Aquí nada es gratis Trabaja homie Que la música no es ti Trabaja homie Trabaja homie No te despistes por ti La vida es lo que pasa Trabaja homie 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 Sueno diferente y por eso en las calles me acostan flashes y zooms Girl, no soy el de antes, ya cambié Mi corazón pertenece a otra mujer No soy el de antes, ya cambié No soy el de ahora, no pertenece a otra mujer